Volador Si es Creo que es un gusto Estar en estos eventos Grandes en eventos Pero Es una gran responsabilidad Además son Son seis rudos No desconozco del estilo Pero Si creo que Que llevo Voy en un poco desventaja Pero Eso no me va a impedir Si me voy a quedar Ganarle a alguien Si va a ser a alguien Tiene que ser el cavernario O el negro casas ¿Por ahí en algún momento Fuiste rudo? Y sabrás tú Nuevamente Tienes que sacar este estilo Si creo que En esta semana Lo he demostrado Que no nomás ellos Pueden hacer trampas O pueden ganar luchas Con faules Simplemente Yo aprendí bien Los dos estilos Y se los he demostrado Tanto al negro casas Como al bárbaro cavernario ¿Esa es la meta de volador? No No hay ninguna estrategia Porque es una jaula Simplemente Creo que Si hay que salir bien librados Hay que salir de los primeros Si no Pues esperar Y yo creo que La preparación Tiene que ser más Más fuerte Para si yo me quiero Quedar Enfrentarme a alguien Y pues defender Así mi caballera A lo mejor suena riesgoso Pero si te gustaría Quedarte al final La verdad Si veo al negro casas Adentro Si le daría Ese gusto al señor Porque Creo que Trae una espinita clavada Y le daría ese gusto De quedarse conmigo De que me gane Él no lo sabe Ni yo lo sé De que él me gane ¿Por qué negro casas Y no bárbaro cavernario Y cobrarse la espinita Pero en volador? Si porque el bárbaro cavernario Puede Puede hacer una lucha Ya más completa De un mano a mano No sé Homenaje a dos leyendas En el centro del ring Nosotros dos solos Sería una gran lucha Y cualquiera de los dos Que pierda Vamos a perder bien En el centro del ring No con trampas Salir de la jaula ¿Sería el equivalente Para Volador Junior De lavar el nombre O la derrota De la máscara De la cabellera En otros aniversarios? Pues la verdad Pues no es tanto así Porque todos queremos ganar Todos queremos ganar Una cabellera Pero Si lo veo Más factible Salir de esa jaula Lo voy a hacer Muchas gracias Gracias Gracias